En este video hablaremos sobre maduración sexual y reproducción. Todos los seres humanos nacemos con un sexo biológico, y este sexo biológico contiene caracteres sexuales primarios. Esto quiere decir que nacemos con órganos sexuales internos y externos. Pero al crecer, aparecen procesos de desarrollo que marcan el final de nuestra etapa de niñez. A esta nueva etapa se le conoce como pubertad. Esta etapa dará paso a la adolescencia. Durante este periodo observaremos diversos cambios físicos. Veamos estos cambios físicos. Comenzaremos a ver el desarrollo muscular en todo nuestro cuerpo. Nuestro sudor comienza a generar nuevos olores que son cada vez más fuertes. Empezamos a notar la aparición de granitos conocidos como acné o barros. También observaremos la aparición de vello corporal en distintas partes de nuestro cuerpo. Comenzaremos a notar el aumento de nuestra estatura. Otra característica es el cambio de tono en la voz. Regularmente se hace más grave. El desarrollo de los senos, también conocidos como glándulas mamarias, esto en las mujeres. Y el crecimiento de testículos en los hombres. ¿Y a qué edad inicia la pubertad? En las mujeres iniciará entre los 10 y 12 años. Aquí empezaremos a ver los cambios físicos. Y terminará entre los 15 y 16 años de edad. Mientras que en los hombres inicia entre los 11 y 13 años. Y finaliza entre los 17 y 19 años. En este periodo existe la maduración de órganos sexuales. Y esto sucede gracias a las hormonas que genera la hipófisis que se encuentra en nuestro cerebro. De esta manera se estimula la producción de las hormonas sexuales, que son los óvulos y espermatozoides. Al producirse estas hormonas, desencadenan los cambios sexuales secundarios en nuestro cuerpo. Ahora veamos una tabla de los cambios sexuales secundarios durante nuestra pubertad. Iniciemos con los cambios sexuales secundarios de la mujer. Habrá un desarrollo de glándulas mamarias o senos. Ensanchamiento de caderas. Crecimiento de vello en axilas y pubis. Incremento en la estatura. Primera menstruación o también conocida como menarca. E inicia la producción de óvulos. Ahora veamos los cambios sexuales secundarios en el hombre. Encontraremos vello en axila, pubis, barba y bigote. Iniciará el ensanchamiento de los hombros. También habrá aumento de la musculatura corporal. Y existirá engrosamiento de la voz. Además de incrementar la estatura. Aparecerá la primera eyaculación. Y también la producción de espermatozoides. Excelente. Ahora ya sabes que cambios físicos ocurren durante la maduración sexual. Espero te sirva mucho la información y recuerda que... Aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.